Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, los cubanos que son potencia en el atletismo están con nosotros también, porque les fue bien, han conseguido el segundo lugar en esta categoría. Nos alegra saludarlo, felicitaciones. Sí, gracias. La verdad, como me dicen, fue el único latinoamericano en la final. La verdad, muy contento por el resultado que tuve hoy. Siento que representé a mi país como debía ser, de ponerlo en los pollos, que era lo que se necesitaba en mi deporte. Y nada, contento con Cali, contento con todos mis resultados y el esfuerzo. ¿En el salto fue la prueba que hizo? Sí, salto largo. 7.91 y el campeón mundial de Nairobi me rebasó con un 8.08 en el quinto salto. Me fue un golpe, pero traté de responder, pero las molestias y las molestias que tenía no me dejaron darlo al 100%. ¿Y cómo le fue en Nairobi a usted? No, la verdad, esta es mi primera competencia internacional, mi primer mundial. Este es mi debut internacional ahora. Y vaya, qué mejor que con un mundial y en Cali. Muy buenas experiencias. Chévere la ciudad, ¿no? Ah, vaya, las personas, el ambiente que hemos tenido aquí, vaya, gran experiencia y me llevo muy buenas referencias de Colombia. Bueno, y las expectativas con el resto de la delegación, ¿cuáles son? En cuanto a medallerías. Bueno, las expectativas eran hablar claro, era estar entre 8 y 1. Y nada, la cumplí, la sobre cumplí, logré estar en el podio. Y nada, ahora a celebrar la medalla. ¿Posibilidades de Francia 2024, olímpicos o no alcanzo hasta allá? Bueno, espero que falte un año, no sé, faltan años, no, faltan dos. Es decir, faltan dos. Vamos a ver cómo se comporta la temporada, mi progresión. Según cómo vaya avanzando, de ahí veremos. Y me veremos, espero que Tiburón, como me dicen cariñosamente mi país, esté en el mundo. Pongámosle fe, muchas gracias. Gracias, fe es lo que sobra. Gracias. Muy amable también a los atletas cubanos que han pasado por logros para contar. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.